Muy buenas noches, amigos y señores de Escampe Perú. El día de hoy estamos regresando y vamos a continuar con esta campaña nacional de tenencia responsable, la misma que está siendo organizada por Escampe Perú en coorganización con la municipalidad provincial de Arequipa y la gerencia regional de salud de Arequipa. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante, pero antes de presentar el tema y al profesional que el día de hoy nos va a exponer, hacerle de igual manera a ustedes la invitación, cómo lo hacemos en todas nuestras transmisiones, cómo lo hacemos en las actividades que forman parte de esta campaña nacional de tenencia responsable, a que sean partícipes activos, dejando sus comentarios, dejando sus preguntas, realizando los cuestionamientos a corte y de acuerdo al tema que el día de hoy y que en unos breves instantes se les va a conocer y que obviamente también ha estado publicados en las redes sociales de Escampe Perú. También síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Escampe Perú. Así que en estos instantes vamos a indicarles que el día de hoy vamos a tocar el tema esterilización en animales de compañía. El día de hoy esta exposición, esta ponencia va a estar a cargo del médico veterinario, el doctor Rodrigo Rondón Gera, quien es especialista en medicina de animales de compañía por la Universidad Cayetano Heredia. También cuenta con un magíster en ciencias veterinarias con mención en medicina de animales de compañía por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente viene cursando el doctorado en educación en la Universidad San Martín de Porres. Actualmente elabora en la clínica veterinaria Rondón. Es director académico de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. También conforma y es presidente del subcomité de ética en salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. A su vez es vocal del Colegio Médico Veterinario del Perú y a su vez es el secretario del Colegio Médico Veterinario del Perú actualmente desde este año desde el año dos mil veinte hasta la actualidad. Así que el día de hoy tenemos la participación no solamente de un profesional bastante en este caso especializado en en el tema sino también miembro y parte del Colegio Médico Veterinario del Perú. Ahora sí y sin más preámbulos pedimos a doctor Rodrigo a que pueda prender su cámara su micro e iniciar con esta actividad que el día de hoy nos trae y nos junta el día de hoy. Doctor, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Miguel, muy buenas noches. Bueno, acá contento de estar contigo nuevamente este y con todos mis amigos de Escampe Perú. Fuerte abrazo para todos y además más que nada para la ciudad de equipa donde están este ustedes afincados, pero esto yo sé que llega a todo el Perú, o sea que un fuerte abrazo para todos mis buenos compatriotas de todo el Perú y barnearios. Bueno, el día de hoy tenemos un tema crucial en realidad, el tema de las esterilizaciones en las mascotas. Este es un tema que tiene que ser tomado con mucho cuidado porque me ha pasado, y eso creo que pasa constantemente, de que la gente piensa de que la esterilización le va a causar un daño a su mascota, o que este les va a cortar la vida, o no sé qué tantas ideas un poco, un poco extrañas tienen, ¿No? ¿Por qué queremos hacer campañas de esterilización? ¿Por qué queremos que ustedes conozcan lo que es la esterilización? ¿Por qué queremos que que lo hagan como forma de, como parte de su vida normal? No es porque querramos que el mundo se quede sin animales, sin perros y gatos, sería ilógico, eso no va a pasar jamás. Este, sino porque nosotros queremos que la población canina sea bien manejada y sea de forma responsable, cuidada y pensada. Este, ¿Y a qué vamos con esto? Cuando nosotros vemos perritos en la calle, abandonados, siendo presas o víctimas de diferentes enfermedades de las cuales se vuelven reservorios, como ser el parvovirus, el distemper, este, pulgas, arnas, garrapatas, erliquia, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades podrían ser bien manejadas, las leptospiras, que en, que son enfermedades que están en ascenso cada día. Y es porque justamente no se maneja las poblaciones de animales abandonados. Este, esta es una idea que nosotros tenemos que tener bien clara en nuestra cabeza, para poder nosotros, este, tener una buena idea de cómo manejar a estos perritos. Yo voy a hablar también hoy día de la responsabilidad, qué exámenes tienen que hacer antes de la, de la, de una cirugía, para que no haya alguna desgracia, y este, y cómo evitarlo. Pero primero empecemos en los pros de esterilizar, contras no veo muchos, pero también se los voy a hablar. Entonces, empecemos por los pros en el macho, si les parece, vamos por el macho. En el caso de los machos, cuando tú retiras las gónadas, porque estamos nosotros castrando al perrito, es retiro de las gónadas, retiro de los testículos. No conviene hacer solo la esterilización, o sea, interrumpir el conducto deferente por donde van a pasar los espermatozoides, que es donde van a generar la preñeza en la perrita. Porque nosotros queremos evitar que ese animalito se siga cruzando. Este, cuando el perrito se cruza de forma constante, lo primero que va a pasar es que se va a contagiar enfermedades virales, enfermedades venéreas, que existen en los perros también, y en los gatos de la misma manera. Entonces, para evitar esa conducta sexual, tenemos que hacer la esterilización, este, y la castración, retiro de gónadas. Y también de esta manera, como retiramos los testículos, la próstata deja de ser la glándula que siempre está funcionando en el cuerpo del macho, y se hace chiquita. Entonces, evitamos, ¿qué cosa estamos evitando cuando nosotros hacemos la castración de un macho? Evitamos la posibilidad de cáncer de testículos y cáncer de próstata. Esto tiene que quedar clarísimo. Eso estamos evitándolo en el macho. En el caso de la hembra, ¿qué se gana en el caso de la hembra? En el caso de la hembra, ah, y otra cosa más en el macho, la conducta territorial de hacer pila en todas las esquinas también va a cambiar, porque es una conducta hormonal, o sea, hacer pilita en todas las esquinas, eso deja de hacerlo. Este, pelearse, por ejemplo, con otro macho para cruzarse, eso va a cambiar. Lo que no va a cambiar, y esto sí creo que quede claro desde ahorita, es, si tú tienes un perro que es agresivo, que muerde a medio planeta, eso es un perro malcriado, no un perro que es bien macho. Entonces, tú si lo castras, no le vas a quitar las ganas de morder, va a seguir mordiendo, pero va a morder porque es malcriado, o sea, porque no lo han tratado bien, porque no lo han educado, entonces este perro hace lo que le da la gana, igual en los gatos. Entonces, es un tema de 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 cuidado, de manejo, de comportamiento. En el caso de las hembras, cuando tú esterilizas y retiras los ovarios y retiras este el cuerpo uterino, vas a evitar la posibilidad de una infección, ahí, que se llama piometra, vamos a evitar la posibilidad de un contagio de enfermedades virales, de enfermedades bacterianas en la zona, de enfermedades venéreas, como en el caso del macho, y de que entre en celo cada seis meses. Entonces, es bien complicado. Este, el celo constante, muchos dueños se molestan, sale sangre, algunas gotitas, entonces eso hay que evitar. Este, o sea, se puede evitar con este tipo de cirugía. En el caso de las hembras, en algunas ocasiones puede haber una baja tal por la cirugía, puede haber una baja tal de los estrógenos, que podríamos ver en el tiempo, por ejemplo, incontinencia urinaria en pequeñas cantidades. Yo en, miren, tengo dieciocho años de médico veterinario. De todos los perros que he visto, perritas, que he visto que se han complicado con este tema, hasta ahora he visto tres. Y se maneja bastante bien con suplementación hormonal. Entonces, es algo muy extraño, muy, muy raro, no es lo normal. Pero, el tema de hacer campañas, de hacer manejo, es importante que ustedes sepan quién la va a hacer, porque no queremos que por hacer un bien vaya a haber alguna desgracia, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hablar con un profesional o van a una campaña, tienen que preguntar y claramente hacerlo, decir, a ver, ¿quién es el doctor que va a operar a mi mascota? Este, ¿quién es? Bueno, te dirán el doctor Fulano, Zutano, Mengano, perfecto. A ver, ¿cómo se llama? La apuntas, ¿verdad, papá? El doctor Rodrigo Rondón va a operar a las mascotas, la va a estar listado. Perfecto. ¿Cuál es su número de colegiatura? Nadie se va a molestar porque ustedes le pregunten su número de colegiatura, que quede claro. Este, preguntar su número de colegiatura a un profesional es parte de la chamba normal. Ustedes preguntan, ¿cuál es su número de colegiatura? La mía, cuatro mil setecientos cuarenta y dos. Ah, perfecto, listo. Se meten a su celular a la página del Colegio Médico Veterinario del Perú y ahí hay un link que dice buscador de colegiados, donde saldrá el nombre, Rodrigo Rondón Gers, está habilitado, está este expedito para poder operar, para poder hacer todo el trabajo, no hay ningún problema, no, lo hemos votado por criminal o lo que sea que haya, si es que tengo alguna sanción o algo. Gracias, nunca he tenido ninguna, pero ahí sale todo el legajo. Entonces, esto es algo muy importante y ese es su seguro, mis queridos amigos, para que este tipo de cirugía, que es una cirugía rutinaria, no se transforme en una desgracia. Está además decirles que una persona que no está colegiada, que no está en este padrón, es una persona que no debe operar a un can o un gato, porque no está en la capacidad profesional de hacerlo. Y en esto quiero detenerme un par de minutos, porque eso es una pregunta que me hace muchísimo. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, no es que una, esta es una cirugía y como su nombre dice, es una cirugía, no es un proceso mecánico, o sea, no es que yo voy a agarrar a tu mascota, perfecto, qué bueno que llegaste, déjame en la cala, pero en dos segundos y te la devuelvo. No, 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 no. Para evitar complicaciones tiene que hacerse un examen previo y este examen previo lo tiene que hacer. De todas maneras, un profesional calificado, no cualquiera. Una cirugía es un, es un procedimiento que podríamos llamar mecánico, es un procedimiento que muchas personas lo pueden hacer con conocimiento técnico, pero eso no quiere decir que lo deban hacer, porque qué pasa si en esa cirugía se complica algo, qué medicamentos le vamos a poner, qué medicamentos le vamos a hacer en el momento para evitar que suceda una desgracia, cuáles son los mecanismos para evitar que se complique, eso lo sabe un profesional, un técnico no. Esta es la parte importante, es la importante, la parte de manejo. Y también una pregunta que me hacen muchísimas personas, este, es ¿por qué se ponen gorditos, no? Después de la cirugía. Eso lo probó, se fue probado, científicamente hablando, en una tesis en el año noventa y, no, noventa y no, dos mil tres, dos mil tres, sí, dos mil tres. Y este, se lo digo porque esa es mi tesis. Yo hice ese trabajo de investigación y sí, hay una relación entre la disminución de una hormona llamada diecisiete beta-estradiol y el acúmulo de grasa. Yo lo hice y sí existe una relación, pero esta relación puede ser manejada. ¿Y por qué se puede hacer manejada? Porque justamente ustedes, este, los dueños, vamos a tener, pues, este, vamos a darle a nuestra mascota, pues, una cantidad de comida que tiene que ser la adecuada para evitarnos complicaciones. Recuerden que nadie engorda el aire. Lo siento mucho y no quiero hacer pincha globos, pero a pesar de lo que mucha gente dice, yo no como, yo engordo, mentira. Si, si comes vas a engordar. O sea, tienes que comer, pero comer balanceado, comer bien. Igual se ve con las mascotas. Si no lo hacemos de buena manera, ¿qué resultado queremos tener? Este, otra cosa que es lo que tenemos que manejar y tener cuidado, este, es, por ejemplo, tenemos que evitar que nuestra mascota se vaya a lamer los puntos. Porque esa es la clásica. El perrito sale, el perrito de gatito sale bien de una cirugía, el dueño viene a los dos días, todo perfecto, pero la mascota con una herida echa un desastre. Y es porque lo dejó, que se lama, que haga lo que le la gana, camine, se ensucia, etcétera. Este, hay que tener mucho cuidado con eso para poder manejar la situación lo más pronto posible y es evitar. La edad promedio y la mejor edad para hacer esta cirugía, yo recomiendo a partir de los seis meses, dependiendo del peso, por supuesto, y los exámenes preparatorios que estamos conversando ahorita, este, el peso y los exámenes se puede hacer a partir de los seis meses en adelante. No hay límite de edad. Siendo que, obviamente, tenemos una mascota de dieciocho años, no es lo mismo que operar una mascota de dos años. Una mascota mayor, pues, requiere de mayor cuidado y de mayores observaciones, mayores exámenes también. ¿Qué exámenes se requieren? Mínimo un hemograma. ¿Qué es un hemograma? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, tiempo de coagulación. Este, ¿qué más? Mínimo, pues, cómo está funcionando el riñón, los riñones, el páncreas, cómo está funcionando el hígado. Son exámenes bastante simples y que se hacen. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. O sea, no, nuevamente, hay algunas cosas que hay que que proteger, como es la asepsia, como está limpio el lugar donde se va a operar. No puede ser, pues, un muladar, no puede ser una mesa en el medio de un pampón lleno de polvo, hecho un desastre, todo. Eso no debe suceder. Tiene que ser un lugar adecuado. No, no, no estoy refiriéndome a que tiene que ser, pues, una sala de cirugía como la clínica del GAO, ¿no? Eso no he dicho. Sino, tiene que ser en un lugar, pues, medianamente adecuado, ¿no? Que el profesional, médico veterinario, le diga, por ejemplo, la asesoración, oye, ¿cómo vamos a hacer? Esta, la mesa va acá, el lugar para previos va acá, el lugar para post va aquí, no en el piso, tirados, hechos, un desastre, sino cómo se ponen, cómo se miran, cómo se manejan. Esas cosas son importantes. Profesionalizar este tema, y los dueños, pues, que son tan buena gente, estar ahí pegados para poder, este, manejar, pues, esa situación. No es cierto que si tú castras un perro va a empezar a ladrar de forma más aguda, o de otra manera, es lo mismo, no cambia nada, ya se sigue siendo igual. Y como siempre, el tema, les quiero volver a decir lo mismo, o sea, no, no es que porque tú esterilizas, castras a un perrito, o a un gatito, o esterilizas a una hembra, dejan de ser del, del, del sexo que han nacido, eso no, no es así. O sea, estos, estos animalitos nacen y crecen de alguna manera, o sea, son machos y machos se van a quedar el resto de su vida. No es que tú lo esterilizas y va, va a cambiar su forma de ser, va a ser exactamente el mismo. Por eso les decía el tema de, si muerde, muerde, si ladra, ladra, si es juguetón, va a seguir siendo juguetón. Eso no va a cambiar para nada. El tema de, si, si después de la cirugía debe quedarse interno en algún lugar, es una muy buena, es algo que es importante, ¿ya? En, en hembras yo recomiendo un, este, un, después de una esterilización que quede internada en un centro veterinario un día para observación. Pero con algunas horas es suficiente, la gran mayoría de veces, si es una cirugía de rutina. Y, este, en machos también horas. Horas. Pero, no, no, nuevamente, algo que no debe pasar, y eso es importante, es que si el perrito acá de salida de cirugía está medio dormido, te lo entregue y, este, se vaya, pues, a su casa dormido, ¿no? En brazos del dueño. Ahí puede pasar cualquier cosa, Dios no quiera, se descompensa, ¿y qué hacemos? Entonces, ningún, ningún, ningún profesional, pues, colegiado, habilitado, va a permitir una cosa así. Entonces, esas son cosas importantes para que todos ustedes, mis queridos amigos de Escampe Perú, nos ayuden a poder, este, convencer a las personas sobre los bienes de esterilizar y de cómo manejar la situación con sus mascotas. Este, este es un tema importante porque científicamente hablando, ya hemos conversado de que no va a haber ningún problema, pero no sé por qué algunas veces me ha pasado, y ustedes cuéntenme si no es así, este, me dijeron, este, vino un señor a la clínica, esta es obviamente una anécdota, y cuando yo le dije, tiene que esterilizar a su mascota, porque está con una prostatitis terrible, el tipo no sé si habrá pensado que le está diciendo que lo iba a esterilizar a él, porque se puso como un energúmeno. Entonces, hay que tratar de nosotros, este, poder convencer a otras personas y contarles lo bueno que es esterilizar para que no hayan tantos animalitos caminando por la calle y llorando, diciendo, y vamos a ser bien sinceros todos nosotros, ¿Ya? Ya se nos ha pasado un poco la, la molestia de, de ver animalitos atropellados en el medio de una pista, ya es normal, ¿No? Son alfombras ambulantes, ahí están tirados. Y ya no nos llama la atención, ya no nos molesta, ya no nos indigna, y, y eso es muy peligroso. Pues perdemos el sentido de vida, y todos esos animalitos vinieron a este mundo sin pedirlo. Hoy hay que ayudarlos. ¿Cómo los vamos a ayudar? Con campañas de esterilización adecuadas, bien manejadas, y esterilizando perros y gatos de manera constante y responsable sobre todo. Los perritos que están caminando en la calle, los perritos de la cuadra, no deberían existir, lo que se llama el perro comunitario. Si tienen un perro en la calle, caramba, amigos, ese perrito no es del barrio, ese perrito es tuyo. ¿Qué, qué, qué más? Donde comen dos pueden comer tres. Adoptemos ese perrito, tengámoslo dentro de casa para que no sea víctima de algún tipo de, 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 de maltrato, de problemas, este, manejo, ¿no? Este, en perros y gatos, la cirugía es igualita, este, no hay ningún problema, no hay ningún cambio, de hecho, la fisiología es exactamente igual. Yo les he conversado un poco de, de las campañas, de los cuidados que tienen que hacer, las campañas de esterilización gratuitas, por supuesto que son buenas, ¿cómo no van a ser buenas? ¿Cómo no? O las campañas a costo social, claro que son buenas, por supuesto. ¿Quién tendría que ser yo loco para no estar de acuerdo? Pero, siempre y cuando la haga un médico veterinario colegiado y habilitado, ese nuevamente es el seguro de ustedes. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones se pasan campañas y por un precio módico o por gratis y los, y al día siguiente los veterinarios de la zona están felices porque hay un montón de perros enfermos. O sea, están llenos de, de animalitos pacientes ahí. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. No estoy diciendo nuevamente de que las campañas que sean gratuitas o baratas sean malas, en ningún momento lo he dicho, y jamás lo diría porque no sería cierto, sino que ustedes tienen que tener la seguridad de que la persona que va a esterilizar, este, va a ser una persona que sepa lo que está haciendo. Ahí está el kit del asunto. Si ustedes lo saben, se pueden manejar sin ningún problema. Muy bien, mi querido Miguel, creo que he tenido una verborrea de algunos minutos, espero haber sido bastante claro, y creo que ahora tenemos un tema de, de preguntas, ¿no? Sí, doctor, así es. Vamos a leer las preguntas y los comentarios que han hecho en la televisión en vivo. En realidad es un tema bastante importante. Usted ha podido justamente también en este punto, pues, disluciarnos con mayor información, hacer ver de qué es necesario y de que el profesional no debería de molestarse a la hora de que nosotros podamos, o cualquier persona pueda pedir en una campaña de esterilización su nombre, su colegiatura para poder verificar de que realmente es un médico veterinario habilitado para que pueda. Mira, este tema es importante, creo que tú lo comentaste, de todas maneras quiero decirlo porque me llena de orgullo, yo soy secretario del Colegio Médico de Perú en este momento, y tiene que quedar absolutamente y meridianamente claro de que si nosotros no permitimos que la gente sepa mi nombre o mi número de colegiatura, algo estoy escondiendo, ¿no? Este, mi nombre, mira, yo llegué a este mundo con mi nombre, Rodrigo Rondón Jerez, y el día que me muera me lo llevaré también a la tumba. Pero para todo el mundo tiene que quedar claro cómo me llamo, quién soy, dónde trabajo, cuál es mi número de colegiatura. No necesariamente tengo que tener consultorio, pero mi número de colegiatura no lo va a cambiar nadie, siempre seré el mismo hasta el día que me vaya de este mundo nuevamente. Así es, doctor. En efecto, sí, es un tema bastante importante y que eso también forma parte de lo que viene a ser tendencia responsable, ¿no, doctor? Ya que nos aseguramos de que justamente sea un profesional habilitado para poder realizar la cirugía. Hay veces de que se podría tomar o no darle la importancia de vida a que un profesional realmente realice este tipo de intervenciones, ya que es una intervención quirúrgica, doctor. Sí, 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 tiene que ser, no es, no es, nuevamente, no es un proceso mecánico. No es como que, ah, ya dame un cuchillo y dame este, un hilo y arreglo todo en dos segundos. No, 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 no. Si tú lo tiene que hacer una persona que sea un profesional, porque en el momento que hay un problema, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo hiciste así? ¿Qué medicamentos utilizaste? Tiene que ser alguien que sepa por qué está utilizando qué cosa y en qué momento. Perfecto. Doctor, aquí me genera un cuestionamiento, una pregunta. Un ejemplo, yo llevo a mi cama que lo esterilicen en una campaña X. Yo puedo preguntar, me pueden dar información de qué medicamentos o, por ejemplo, qué tipo de anestesia se va a Claro. ¿Cómo tiempo se va a durar más o menos la intervención? Y doctor, una consulta, en este tipo de campañas, por ejemplo, ¿Se tendría que llevar en este caso algún tipo de exámenes previos a la intervención? ¿O cómo es que se debería, por ejemplo, de realizar? Claro, mira, este, de hecho, debería estar como que previamente, cuando una campaña se va a hacer en un distrito, no es que tú llegas, pones tu carpa y ese día lo haces, no, no. O sea, normalmente se hace un tema publicitario, ¿no? Nuevamente, el lugar no puede ser, pues, un lugar levantado en dos minutos, sino tiene que ser un lugar adecuado para hacer un proceso quirúrgico. Entonces, sí, normalmente tú le pides a la gente, ¿no? Ya, si lo van a traer, así como se piden mantas, se piden que vengan con tiempo, que no hayan comido el día anterior, también podrías poner ahí los exámenes prequirúrgicos simples que se requieren, ¿no? Por ejemplo, nivel de creatinina, que es renal, nivel de transaminazas, que es hepático, nivel de lipasa, pancreático, y un hemograma, es algo muy barato, o sea, que no es que no es algo que te va a pedir mucha plata, es un examen muy simple, muy barato, que tú podrías llevarlo ese día ya listo para que el veterinario lo observe y te diga, ah, sí puedo operar o no puedo operar. Entonces, y otra cosa que lo que acabas de preguntar es muy importante. Yo no creo que sea algo que debas preguntar como que un opcional, ¿no? ¿Qué tipo de anestesia van a usar? ¿Qué medicamento van a usar? ¿Qué técnicas van a usar? Yo creo que es nuestro deber. Porque somos dueños responsables de nuestras mascotas, ¿por qué no voy a preguntar? ¿Y por qué se pregunto? Y otra cosa, ¿por qué se molestaría el profesional en decírmelo? O sea, si tú me preguntas, este, Rodrigo, ¿cómo vas a operar? ¿Qué técnica vas a usar? ¿Qué tipo de anestesia vas a utilizar? ¿Qué protocolo vas a usar después? De buena manera, obviamente, ¿no? Este, el profesional no solo, no solo debe decírtelo de, o sea, de forma clara, contundente, y científica, sino está en el deber de explicarte por qué lo va a hacer de esa manera. O sea, no es un opcional, es algo que tiene que hacer, ¿ya? O sea, es parte de ser, de ser este, un profesional, y dar un servicio idóneo al, a la persona que está al frente. Porque esa persona está viniendo para que tú la veas, y tú le des un tratamiento, y tú le des la solución a sus problemas. Pero, caramba, tienes que hacerlo bien, ¿no? Claro, doctor. Doctor, una, una consulta también, hablando de este tema importante, ¿Qué riesgos, por ejemplo, se puede correr al llevar a mi mascota sin justamente estos exámenes previos a la intervención quirúrgica? Mira, si tú no haces los exámenes previos, podría darse el caso de algún problema serio. Por ejemplo, de que, de que tu mascota pueda tener algún tipo de reacción inadecuada, en el momento de la cirugía, ¿Cómo sabríamos nosotros si, si nuestra mascota está bien del corazón? ¿Qué es lo normal, no? Que esté bien, porque se supone que estamos hablando de una mascota joven. Este, pero lo importante en todos estos temas es, es que si nosotros estamos preguntando, y nosotros estamos sabiendo lo que está sucediendo al frente, ¿Por qué no sabríamos y por qué no nos manejaríamos de buena manera? Nuevamente, todo esto es un tema de, este, de conversación, de poder hablar con, con, con la persona que está al frente, con el profesional que está recibiendo, y nuevamente conocer. Mira, no hay cosa peor que, por ejemplo, este, no tener la información no solo a la mano, sino no saber qué va a suceder. Si tú llegas a una cirugía y no sabes qué diablo van a hacer con tu mascota, después como preguntas, ¿Qué le hicieron? Y cuando venga otro profesional y te pregunte, este, Miguel, ¿Qué le han hecho a tu mascota? No sé. La esterilizaron. Ah, ya, perfecto. ¿Qué técnica usaron? ¿Qué le hicieron? ¿Le sacaron solo los ovarios? ¿Le idea? Ah, ya, ¿Y quién lo hizo? Bueno, un doctor, no estaba con bata. No, no sé. Este, entonces, tienes que saber quién, quién lo hizo, ¿No? Y nuevamente, ¿Qué es lo que hizo? De esa manera, nosotros como dueños responsables, sabemos qué sea, qué cirugía se hizo a nuestra mascota y qué ganamos con esta cirugía. Nuevamente, ¿Qué se gana? En el caso de las hembras, si la esterilizas, que la posibilidad de cáncer de mama no se dé, o por lo menos sea muy raro que le vaya a dar. Segundo, ya no van a haber celos. Tercero, ya no van a haber enfermedades virales. Cuarto, ya no van a haber enfermedades venéreas. Quinto, este, posibilidad de cáncer de de ovarios, tampoco va a haber porque se los ha retirado. En el caso de los machos, posibilidad de cáncer de próstata, ya no hay, o sea, sería muy extraño encontrar un cáncer de próstata en un perro que no tiene testículos, cáncer testículos, ya no tiene porque no tiene testículos. Este, que haga que haga pila en todas las esquinas, ya no lo va a hacer. Este, que quiera salir a la calle a cruzar con una perrita, ya no lo va a hacer. Pero nuevamente, Miguel, este es importante. No le va a cambiar el comportamiento a tu mascota. No esterilices a tu mascota porque muerde de forma selectiva. O sea, ese perro es un perro malcriado, que debí serle enseñado, que tenemos una sociedad civilizada y que no debe estar mordiendo a dieste siniestra. O sea, ese es importante, ¿no? Entonces, este, si tú le enseñas a tu mascota portarse bien, con la castración no va a cambiar, de ninguna manera. Va a seguir siendo exactamente la misma mascota, nada más que esterilizada. ¿Ya? Y por ejemplo, a mí me, a mí me, me dieron en adopción dos Doberman hace tiempo, uno marrón y uno negro, unas bellezas los dos perros. O sea, es que los perros más lindos del mundo. Con humanos. Con perros eran malísimos, malísimos, malísimos. Yo los esterilicé porque es mi costumbre tener las mascotas esterilizadas en mi casa, por lo que estamos conversando. Este, y y cuando lo hice, siguen siendo malísimos con perros hasta que los adiestré. No fue fácil socializarlos de buena manera, pero al principio yo tendría que haber sido loco en esterilizarlos y traer otro perro y decir, a ver, ¿qué pasa? Lo mataban porque se lo comían. Entonces, ese es un tema muy importante. Y hay un tema que se se me está se me está pasando y que quiero dejar en claro porque este ya que ya que están nuevamente afincados en Arequipa y Arequipa es el centro de la de la noticia en este momento. Hace una semana tuve una reunión con las personas del MinSA, ¿no? Como como representante del colegio médico veterinario y han habido casos de rabia este canina en las zonas alejadas del departamento de Arequipa, no en la ciudad, no te asustes, no he dicho eso, en las zonas alejadas, pero es algo importante porque lamentablemente el MinSA no pudo hacer sus campañas antirrábicas el año pasado por obvias razones, por el tema de la pandemia, y este año está demorando mucho en planificar la nueva, ¿no? Están pensando hacerla, pero todavía no sé en qué momento. Tiene que hacerse. Perú está, gracias a Dios, libre de rabia humana, pero no de rabia silvestre. Son dos cosas distintas. Pues rabia siempre hay entre los animales que están, por ejemplo, en un lavadero de oro, en en lugares alejados de las ciudades, en en la selva, lamentablemente en Puno han habido también casos. Entonces hay que tener cuidado porque esas zonas alejadas, los perros vagabundos pululan por todos lados y pueden ser pasibles de esta enfermedad tan complicada y que cuando al humano le da, es muerte segura. Y una muerte que caramba, agárrate Juanita, terrible. Entonces, muy importante nuevamente el tema del día de hoy, esterilizar para evitar que estos perritos estén caminando por todos lados con las desgracias que contribuyen a que sean animalitos abandonados, maltratados, que mueren de manera, pero para qué te cuento. Y este, también evitamos que sean reservorio de algunos tipos de enfermedades. Y otra cosa más. Escuché las declaraciones de un alcalde que no me acuerdo de qué departamento es, pero estoy seguro que no era de Arequipa, de que decía que este, a lo que había que empezar a erradicar a los animales, a los perros de la calle, ¿no? Mira, 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 mira. Esas cosas no son así, obviamente. ¿Cómo, o sea, qué te da derecho a matar un animal porque simplemente quieres evitar algo que ni siquiera se ha dado? Es muy importante que sepamos que esos animalitos han llegado a este mundo, no pidieron venir a este mundo, sino simplemente llegaron. Y ahora a lo hecho, pecho. Entonces, hacer campañas de esterilización, por ejemplo, con de la mano con municipalidades, con instituciones como SCAMPE, con instituciones serias, este, con profesionales, con el Colegio Médico Veterinario Departamental o el Nacional, para poder evitar circunstancias complejas y que, bueno, las mascotas puedan, este, tener algún problema durante el acto quirúrgico. Pero tiene que hacerse ya. Si dejábamos que los animales, miren, es un tema, es un tema matemático simple. Si una perrita nace y camina por la calle y se cruza, va a tener hijos, una camada, digamos que una camada promedio, ¿cuántos son? ¿Cuatro o seis cachorros? Perfecto. Cuatro o seis cachorros, pasan seis meses, tiene cuatro o seis cachorros más. Esos perritos que nacieron en la primera camada y ya están en época fértil, tienen cuatro o seis hijos cada una de las perritas que han nacido. Miren la disparada de animalitos que hay en todos lados. Entonces, este esterilizar va a ayudarnos a romper este círculo vicioso, el círculo de la pobreza y del maltrato animal. No tiene mayores complicaciones, como les he comentado. Hay que romper ese tema, este, mental de pensar de que si yo a mi mascota la esterilizo, este, le voy a causar un daño. Completamente ilógico, no tiene ningún sentido. Al contrario, lo estoy ayudando, porque ya no va a entrar en celo, ya no va a tener las enfermedades que hemos hablado. Entonces, tratar de ser un poco conscientes y ser herramienta. Todos nosotros que estamos ahorita reunidos en esta linda reunión, este, poder ser herramienta de cambio de personalidad y de pensamiento. Poder conversar con, por ejemplo, otras personas y decirle, oye, ¿por qué no estás lisas? Se gana mucho, no se pierde nada. Vamos para adelante, hagámoslo. Me ha pasado también que hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué después de la cirugía mi perrita sigue, o mi gatita sigue entrando en celos? Ahí está el tema, pues. O sea, sabemos quién lo hizo, fue un profesional colegiado y habilitado. Porque si es así, tú sabes dónde encontrarlo y puedes ir a acercarte y preguntar, oye, ¿qué pasó? Porque ahí normalmente, ¿qué podría haber pasado? Tres posibilidades. Una, se quedó un pedazo de ovario al momento de sacar los ovarios. Dos, que haya un tercer ovario, que eso se llama ovario aberrante, que es raro, no es normal. Y tres, que al momento de sacar los ovarios de la cavidad abdominal, como son como unos, como unos grumos, este, de, 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 como imagínense una parra de, de, de uvas, que al momento de sacar alguna de esas, de esas, de esas uvitas se hubiera caído y se implante en el abdomen. A veces eso genera hormonas de tipo estrogénicas implantado en otro lado, por ejemplo, en el abdomen, y eso no lo encuentra nadie, pues. Entonces sería bueno que hacia, si a tu perrito le pasa eso, se le haga una ecografía para ver qué pasó, dónde está. Este, estos son temas importantes, el manejo, y nuevamente, mi seguro más adecuado contra un problema que pueda suceder con mi mascota es saber quién lo opera, si es médico veterinario o colegiado, habilitado, su número de colegiatura y su nombre. Con eso, no hay ningún problema. Perfecto, doctor. Ahora sí, vamos a leer los comentarios que han hecho en la transmisión en vivo. Esperá uno un momento, por favor. Vamos a leer los comentarios que han realizado en esta actividad de esterilización en animales de compañía. Encantado. Los para Sonia, Sonia Ortiz, que nos envía holas amigos. También para Alex Ramírez, también para Gustavo Jiménez Romero, que indica buenas noches. Para Elena Timaná, Córdoba, de igual manera. Tenemos aquí una pregunta de Wes Cole, que indica doctor, tengo una perrita de 13 años, ya está viejita y sus reacciones son lentas. ¿Cómo debe ser su alimentación? Pablo desde Piura. Es este, me preguntaste a una perrita viejita, ¿cómo debe comer? Sí, doctor. Ya, perfecto. En los momentos de la vida, se pueden hacer diferentes cambios para dar la nutrición adecuada de tu mascota. Yo siempre recomiendo que coman comida de perro y agua. La que tú quieras. Las marcas todas son buenas, no todas le caen bien a todas las mascotas, perros o gatos, sino simplemente hay que buscar la que sea mejor para mi mascota en el caso especial. Ahora, cuando yo voy a las góndolas de supermercado, estoy caminando por el mercado viendo la comida de mi mascota, pues no te guíes pues por la señorita guapísima que está ahí diciendo compre esto, compre aquello, sino sigue la indicación del veterinario. Pregúntale este 0800 Rodrigo, oye Rodrigo, ¿por qué le doy de comer a Firulais? ¿Le doy de comer A, B o Z? Y así se puede conversar, porque el veterinario conoce a tu mascota y te puede recomendar algo para ella, ¿no? Ah, ya, la comida A, B, C, todas son buenas, ninguna está hecho con basura o algo por el estilo que yo he escuchado, una cosa más loca del mundo. Nada que ver, todas son comidas que son buenas, pero no todas le caen bien a todos los perros. Empecemos por ahí. Este, cuando tenemos una mascota de 0 a 1 año, eso es un cachorro, hay comida para cachorro. De 1 año a 5 años es un adulto, hay comida para adulto. Y de 5 años para adelante, dependiendo del tamaño, este, ya normalmente es un perro senior o mayor. Depende, depende cuál sea. Este, si es un perrito mayor, pues este, y es un labrador, por ejemplo, de 6 años, ya se considera senior, perfecto. Pero si es 6 años, si es un chihuahua, todavía es un cachorro, pues no es bebé todavía, entonces podemos, es muchachón. Entonces, ahí ya podríamos darle comida a adulto sin mayor problema. Este, Miguel, si me permites, me, me, me acabo de acordar un tema que se me había pasado con la esterilización, que lo voy a responder al toque. Este, existe, no sé si se ha escuchado las palabras, el monorquidismo y el criptorquidismo. El monorquidismo es cuando un perrito macho o, eh, o gato macho tiene un solo testículo. Y el criptorquidismo es cuando no tiene, no bajó ningún testículo, se quedaron en la cabida abdominal. Esas dos patologías, este, son hereditarias. Entonces, se recomienda que cuando tienes un perrito con cualquiera de estas dos cositas, se le esterilice, o sea, si el perrito es este monorquidio, o sea, solo bajó un testículo y el otro se queda en la cabida abdominal, cuando le saquen el testículo que está en la cabida abdominal, también se quite el otro testículo, o sea, se le esterilice, para que esta, este gen no pase a los hijos, ni a los nietos, ni nada. Entonces, es importante hacer esa cirugía así, sacar los dos, o sea, que está afuera y el que está adentro. Y bueno, si es un criptorquidio, que es que no tiene ninguno, los dos están en la cabida abdominal, sacar los dos. Pero antes de eso, antes de la cirugía, tiene que hacerse de todas maneras una ecografía. Cuando tú tienes un testículo que ha quedado en la cabida abdominal, tienes que ver si este testículo se ha inflamado, se ha puesto grande, este puede causar un problema, y además, en algunas ocasiones de que ese testículo que está en la cabida abdominal se hace tan chiquito, que se fibrosa y no lo encuentra nadie. Entonces, podrías llegar a una cirugía en el cual el cirujano te diga, sí, lo abrí, pero no encontré nada. Entonces, primero, saber dónde está, como un mapa, ¿no? Decir, está aquí, y el cirujano entra y lo saca. Ese fue como un paréntesis, me quería Miguel. Perfecto, doctor. Ahora, vamos a continuar con las preguntas que nos hacen llevar. Un momento, por favor, doctor. Y vamos con la, bueno, ya acabo de responder también la pregunta de Pablo, que nos escribe desde Fibura. Vamos con la pregunta de Elizabeth Mariano, indica cuál es la edad adecuada para esterilizar a una gata hembra. Ya, a las gatas se les esteriliza desde los seis meses en adelante. Pueden ser cinco también. Mira, los países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, suelen esterilizar a los perros y a los gatos muy jovencitos. Suele ser de los tres, cuatro meses. Yo recomiendo esperar un poco más para que se gane un buen peso y no haya ningún problema durante la cirugía. Preferiría esperar a que tenga, pues, por lo menos unos seis mesesitos para poder hacerlo sin mayores problemas. Unos seis meses en adelante, antes de que entre el primer celo, porque si entre el primer celo, wow, las gatitas hacen un escándalo que toda la cuadra se va a enterar que está en celo. Y ahí, este, muchas veces los dueños están indignados con su pobre gata. A mí no es culpa de ella, o sea, del escándalo porque está llamando al macho. Entonces, evitemos, ¿no? Para, no hayan problemas. Perfecto, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos indican, ¿se puede llamar al colegio médico veterinario también para preguntar si el médico veterinario está colegiado? Pero, claro, por supuesto. Mira, cuando tú llamas al, en realidad no tienes que llamar, ¿ah? Cuando tú, cuando tú llamas al, al colegio médico veterinario y preguntas por un profesional, te van a decir, caramba, este, este doctor es, ya, imagínate que llamas y preguntas, ¿el doctor Rondón es, es colegiado? ¿Cuál Rondón? Porque en Rondón hay un montón. Es un apellido bastante, bastante común el mío. En Arequipa hay un montón de rondones, ¿ah? Este, creo que había un abuelo muy fiestero por ahí. Pero bueno, entonces, lo que tienes que hacer es, eh, preguntar con el nombre completo, ¿no? Eh, nuevamente, ahí te van a dar su número de colegiatura, si está habilitado o colegiado. Pero no es necesario llamar. Hay, en el buscador de, de colegiado, en la página web del Colegio Médico Veterinario del Perú, o el Colegio Médico Veterinario Departamental de cada ciudad, debería haber el rol de médicos veterinarios habilitados y colegiados. Pero en el que en el Colegio Médico Veterinario del Perú tenemos un buscador en el cual puedes poner el nombre de la persona que quieres buscar, y te sale su nombre, y si está habilitado para operar sin ningún problema. Perfecto, doctor. Y la siguiente pregunta. Eh, de Alex Ramírez, indica, buenas noches, ¿Alguna recomendación es antes de esterilizar a un perro y gato? Sí, claro. Nuevamente, antes de esterilizar a un perro o a un gato, tenemos que de todas maneras hacer algunos exámenes previos, no solo el examen, este, que nosotros conocemos como el examen físico. O sea, cuando tú quieras esterilizar a una mascota, nuevamente, no es algo que tú vas a hacer directamente, sino es algo que tú vas a hacer con una debida antelación y premeditación, para llamarlo de alguna manera. Es, el médico veterinario va a hacer una revisión completa de tu mascota y va a pedir algunos exámenes. ¿Cómo cuáles? Podría pedir, ¿qué pido yo? Para, yo no pero, porque no soy cirujano, sino soy médico general, pero, este, normalmente sugiero hacer examen renal, examen hepático y un hemograma y un pancreático. Con eso, normalmente, es suficiente, dependiendo de la edad de la mascota. Si la mascota es mayor, por ejemplo, de, no sé, si es una raza pequeña, digamos que es un, es un chihuahua, es un perro pequinés, algunos de sus cruces, obviamente, no estoy hablando solo de raza, ¿no? Perro pequeño, yo diría que a partir de los ocho años, un examen mayor. En cambio, si es un perro grande, de partir de los cinco en adelante. Y el examen físico, nuevamente, el, el, el cirujano que va a operar a las mascotas no es que llega tipo IR, ¿no? Llega con las manos arriba y dice, ah, voy a operar, y ni conoce al paciente. Eso es una cosa ilógica. El cirujano llega y agarra y ve al paciente, conversa con el dueño, le dice qué va a hacer, no te, no va a ser una hora, pues, ¿no? Pero por lo menos le dice para que la persona sepa qué se va a hacer. Y una vez que se sabe, procede a hacer el el procedimiento o el acto quirúrgico. Además, no solo es el tema de qué exámenes se van a hacer, sino el dueño está en el deber y responsabilidad de saber quién es la persona que va a operar, qué va a hacer, y firmar el consentimiento informado. Hay un consentimiento informado, creo que todo el mundo sabe qué es eso, es un es un documento en el cual te dicen qué cosas, qué cosas vamos a hacer, quién va a operar, cuándo se va a hacer, qué técnicas se va a utilizar, y sobre todo, qué cosas pueden suceder. Eso es lo que el dueño tiene que saber, eso es un dueño responsable, tiene que saber antes de que se realice el proceso quirúrgico. No al revés, no acabó la cirugía, ahora fírmeme por aquí. No, 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 no. Eso se hace antes. Eso tiene que quedar claro, ¿ah? Perfecto, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Gustavo Jiménez Romero, indica buenas noches, doctor. Una vez que una gatita esté esterilizada, ¿el gato macho aún querrá parearse con ella o totalmente pierda el interés? No, 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 no. El gato, la gatita y el gato solo se van a cruzar, mira, hay solo cuatro animales en el planeta Tierra que se cruzan porque les da la regalada gana. Entre ellos uno es el humano, o sea, el humano no tiene que, la mujer y el hombre pueden tener relaciones sexuales en el momento que les dé la regalada gana. O sea, obviamente tiene que haber algunos factores, ¿no? O sea, amor, cariño, etcétera, lo que tú quieras. Pero pueden hacerlo cuando quieran. No es, no es, no es este, no es que la mujer tenga que estar ovulando para que, ¿no? Entonces no es, es algo que uno opta. Este, hay un tipo de mandril, el delfín, y hay otro animalito que también hace lo mismo. Pero, este, en otros animales tipo el gato o el perro, eso no existe. Esos animalitos se cruzan específicamente para tener hijos. Es un tema natural, completamente natural. Y es tan natural que, este, si un macho y una hembra se cruzan y en un tiempo la la hija de ese macho entra en celo, el macho se va a cruzar y no tiene ningún rollo. No es que dice, este, mi hija y no va a cruzar. No, no, no. Se cruza igual. Entonces, este, por eso es que no es un tema moral que tenga hijos, ¿no? Que se va a frustrar mi mascota si es que no tiene hijos. Mentira. Mentira. Eso no tiene nada que ver. Es un tema que simplemente nosotros como humanos vemos y decimos, ah, debería cruzarse. ¿Por qué? Si no ganan nada. Al contrario. Y, y aquí, a tu pregunta, si es un gato y una gata y, este, el gato esté esterilizado o la gata esté esterilizada, una gata esterilizada jamás va a dejar que un macho venga y, y, y la penetre. Jamás. Lo destroza antes. Y el macho, si está esterilizado, ve una gata en celo, ni le va a interesar. No le importa. Porque el tema hormonal ya pasó. Entonces, esto es muy importante. Este, es un tema netamente hormonal, natural, pero no, pues, si no tienen ganas, o sea, no, si no tienen hormonas, simplemente no tienen ganas, no se hace. Perfecto, doctor. Eh, vamos a leer la siguiente pregunta. Hay varias que han hecho el día de hoy. Ah, perdón, perdón, Miguel. Sí, 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 doctor. Me está leyendo una pequeña cosita. Discúlpame que te, que te interrumpa. Hay gatos y hay perros que esterilizados siguen tratando de montar a las hembras. Eso ya no es un tema hormonal. Es un tema de dominancia, que es distinto. Porque la dominancia no tiene que ver con hormonas, tiene que ver con temperamento, con carácter. O sea, está utilizando el tema de montar a la hembra para demostrar dominancia sobre ella. No es un tema sexual. Esto tiene que quedar claro, ¿ah? Estamos hablando de cosas distintas. Ahora sí, Miguel, disculpa. Perfecto, doctor. Eh, la siguiente pregunta nos las hace, llega también, este, es de Gustavo Jiménez Romero. Indica cómo podemos evitar que se laman la herida y cómo debemos. Buena, buena pregunta. ¿Ah? Evitar que se laman la herida es complicado, ¿no? Es fácil. Y ahí tenemos varios artilugios que podemos utilizar. El que normalmente se utiliza para evitar que la, que el, que el macho o la hembra se laman los puntitos es collar isabelino. Es ese collar que pasa una campana, ¿no? Que se pone en la cabeza y así no se puede voltear y lamerse la herida. Otro es, hay ahora unos, con unos collares isabelinos que son como si fueran un flotador que le ponemos acá en el cuello, ¿no? Bonitos. O también hay unas especies de bodys, unos, unos polos pegados, ¿no? Que también ayudan. Pero sobre todo, creo yo que es la responsabilidad del dueño. Porque cualquier cosa que tú le pongas encima a tu mascota se la puede quitar. O sea, tampoco es que tenga que ser Einstein para quitársela. El dueño tiene que estar ahí. O sea, solo son diez días. O sea, tampoco estamos hablando de que sea un año, pues, ¿no? Son diez días. Pero si tú dejas que tu mascota se lama a los puntos, muy probablemente, en vez de ser solo diez días, termines con un problema de infección en la herida y termines, pues, en una clínica veterinaria por un mes hasta que cierre solo. Entonces hay que tener cuidado y evitar y ser responsable, ¿no? Perfecto, doctor. Gracias por su respuesta. Antes, justamente, esa pregunta que acabamos de leer. Vamos a continuar. Saludos para Natalie Alexandra Moscoso, que también nos, bueno, está etiquetando a míos para que comenten también. Tenemos la pregunta de Adriana Barca Campos, que indica, ¿qué tan cierto es que al esterilizar previene los tumores mamarios? Súper, súper cierto. Completamente cierto. Cuando tú esterilizas a una perrita mientras más joven, menor la probabilidad de que tenga cáncer de mama el día de mañana. ¿Y por qué se da esto? Porque el tumor mamario, el myxoma, el tumor mamario mixto, está relacionado a cantidades de estrógeno en sangre. Si tú retiras las cantidades de estrógeno desde la primera infancia, digamos, desde los cinco o seis meses, la posibilidad del cáncer de mama es ínfima, es muy pequeña, no es imposible, pero es muy baja. Conforme van pasando los años y los celos, cuando tú esterilizas, la posibilidad va subiendo. O sea, obviamente es menor a la de una perrita entera, o sea, una perrita que nunca se lo operó, pero digamos que es menor también. Entonces, nacerlos jóvenes es mejor para evitar este tipo de complicaciones cuando ya pasen los años. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Sonia Ortiz. Indica, Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones antes de la operación, durante y después de la esterilización? Mira, son primero, primerísimo, ver qué exámenes te están pidiendo para hacer la cirugía. Algún examen te van a pedir. Si no te piden ningún examen, ahí creo que es un problema, porque estás entrando a ciegas y no sabes si te puedes encontrar con un problema. Entonces hay que hacer exámenes de sangre, los cuales no son caros, un hemograma como mínimo, tiempo de coagulación, renal, hepático, pancreático, y no todos, sino algunos, nomás creatinina, algún tipo de fofatasa alcalina, por ejemplo, amilasa, lipasa, alguno de esos, para tener claro cómo está el órgano que maneja los niveles hormonales en el cuerpo. Segundo, hablar con el profesional y conocerlo. Tercero, durante el acto quirúrgico tú no vas a estar, pero tú ya sabes qué estamos enfrentando. Cuando sale del proceso quirúrgico y te lo entregan, el perrito tiene que, o gatito, si llegó caminando, tiene que irse caminando. O sea, no te lo lleves dormido, porque a mí eso me parece riesgosísimo. Cuando tú entregas un perrito dormido, ¿qué pasa si el perrito tiene alguna complicación, se atora o algo? ¿Qué hace el dueño? Entonces mejor es quedarse en el lugar hasta que tu mascota esté caminando. Te vas a tirar un montón de horas, sí es cierto, pero es un riesgo que no debemos correr. Entonces mejor es quedarse hasta que camine, ¿no? Este, ya un poquito borrachín, pero que camine. Este, y después que no se lama la herida con los artilugios que ya les nombré. Listo, doctor. Y vamos a la siguiente pregunta, que nos la hace Eva C. Aquino. Indica, doctor, ¿es cierto que se tiene que esterilizar a las perritas sí o sí? Yo tengo dos perritas de ocho años, jamás tuvieron camadas, pero me dijeron que les puede dar cáncer por no haber tenido bebés. Gracias. Sí, les puede dar cáncer. O sea, pero no por no haber tenido bebés, sino por haber dejado los ovarios o en los testículos. El tema de no cruzarlos y que por eso tengan cáncer es, no, pues, al contrario, es al revés. La perrita, mientras más veces haya tenido hijos, o la gatita, mientras más veces haya tenido hijos, tiene mayor concentración estrogénica en sangre. La posibilidad de cáncer de mamá es mayor, no menor, es mayor, incluso de cáncer de ovario. Entonces, no, no, no le vería sentido, es al revés. O sea, mucha gente me dice eso, no sé por qué. Me dicen, no, no, no tener hijos le va a dar cáncer. Mentira. Así como la virginidad tampoco causa cáncer, o sea, el tema de no tener relaciones sexuales no va a hacer que la persona que no las tenga, tenga cáncer por algún motivo. Eso no es verdad. Igual sucede con los perritos que no tienen hijos, ¿no? Si no, imagínate, todas las personas, estamos hablando de humanos, que la fisiología es muy parecida. Todas las personas que no tengan hijos tendrían que tener cáncer. Y eso no aguanta ningún tipo de análisis, ¿no? No es cierto. Bien, doctor. La siguiente pregunta nos la hace Melanie Juliana Ortiz-Marri, que indica, doctor, ¿hay diferencia entre esterilizar y castrar? Sí, claro. Qué buena pregunta, mira. El término esterilizar es evitar que el animalito o el humano, quien sea, pueda tener hijos. La esterilización puede hacerse de muchísimas maneras. Por ejemplo, podríamos retirar los cuernos uterinos en la hembra, que serían las trompas de falopio en la mujer. Los perritos se llaman cuernos uterinos. Y sigue teniendo celos, pero ya no puede tener hijos. También puede darse el otro caso, de que saquemos los ovarios y se llaman los cuernos uterinos. No va a poder tener hijos, pues. Está esterilizado. La castración es otra cosa. La castración es el proceso quirúrgico en el que se retiran las gónadas. O sea, se retiran los testículos, se retiran los ovarios. Entonces, yo recomiendo la castración, porque de esa manera no solo evitamos, o sea, vamos a causar una esterilización. Eso es lo que por inercia se va a causar. Vamos a evitar la esterilización, sino también la conducta hormonal secundaria. Si ya estoy haciendo la cirugía, ¿para qué voy a hacer solo la esterilización? Hagámosla completo. O sea, hay gente que me dice, no, 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 hay que sacar los testículos porque no tenga hijos, pero... No, perdón. Hay que hacer un... cortar el conducto de frente para que el perrito ya no pueda tener hijos, pero que se siga divirtiendo, que se siga cruzando. No tiene ningún sentido, porque nuevamente el perrito no se va a frustrar, no le va a pasar nada, no va a estar indignado, no va a estar molesto, porque tú le haces la cirugía. Para ellos es un tema netamente hormonal. O sea, si no tiene testículos, simplemente sigue siendo un perro normal, sigue siendo un perro completo, sino simplemente está castrado. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Listo, doctor. La siguiente pregunta es indicando, doctor, ¿desde qué edad y hasta qué edad se pueden esterilizar gatitos y perritos? La edad mínima que en gatos y en perros yo recomiendo es cinco a seis meses como mínimo para que hagan arrongo en peso, y así evitar tipos de complicaciones. Nuevamente te decía que nuestros niños se hacen más jóvenes, se hacen desde los tres meses. A mí me parece un poco riesgoso porque los gano muy chicos todavía. Entonces yo espero hasta los cinco o seis meses y ahí se le opera. Pero no hay una vigencia. Lo que pasa es que operar un perrito de 14, 15, 18 años tiene riesgos altísimos. Entonces normalmente en ese momento ya nadie va a decir, oye, esterilícenlo porque no quiere que tenga hijos. O sea, el perro y el gato, no sé, y la gata y la perrita no se jubilan. O sea, que en cualquier momento pueden tener hijos si es que lo quieren hacer. O sea, no debemos dejar, por supuesto. Pero ya rara vez alguien viene y me dice, esterícenlo a mi perro de 15 años. O sea, nadie lo hace. O sea, siempre la gente lo hace más jóvenes y es así como debería ser para evitar riesgos durante la cirugía. Listo, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Julita P.T. indica. Mi perrita está esterilizada hace 5 años. Ella tiene actualmente 7 años. Y sufre incontinencia urinaria. ¿La esterilización causa este problema? Ese es justamente uno de los casos que te comentaba, ¿no? En algunas ocasiones hay perritas que por bajo nivel estrogénico les causa este tipo de incontinencia, ¿no? Eso tiene que ser probado, mi querida Julita. Recomendaría que se tome un nivel estrogénico periférico y central. O sea, esas son dos pruebas de laboratorio que se las puedes pedir a tu médico veterinario. Se hace la medición de esta hormona y ahí te das cuenta si está baja o no. Cuando se sepa si está baja, simplemente se suplementa estrógenos en cantidades muy pequeñas, por supuesto. Y de esa manera se arregla el problema inmediatamente. Cada cierto tiempo podría reaparecer. Pero los casos que yo he tenido que han sido, te comentaba, en 18 años de médico veterinario yo he visto este tipo de complicaciones solo en tres ocasiones. Tres. Y hemos esterilizado infinidad de perritos y de gatitos, ¿no? Entonces es muy raro. Pero sí, se maneja. No te preocupes. Anda a tu médico veterinario y dile, oye, ¿está pasando esto? El médico veterinario tiene conocimiento. Te dice, ah, debe ser baja de estrógeno y seguramente lo va a tomar. Y se suplementa. Perfecto, doctor. Vamos a leer el siguiente comentario. ¿Qué nos hace Nathalie Alex? Alexandra Moscoso Pons indica. Hoy las personas no saben cumplir su compromiso, saldar un perrito o un gato en adopción. Yo como rescatista les digo que deben esterilizar antes del celo cinco meses y muchos no cumplen. ¿Se puede esterilizar a partir de los tres meses antes de datos en adopción por prevención y seguridad? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que a mí me da un poco de miedo porque son muy chicos. Entonces me parece que el riesgo es alto. Y entiendo, mira, entiendo tu frustración. O sea, ¿a quién me ha pasado? Si te contara las cosas que me han pasado a mí. Sí, uno entrega a una mascota con compromiso de esterilización, el dueño se desaparece o no lo hace y un tema, ¿no? Por eso, y quiero utilizar esta plataforma de Scampe, hay mucha gente que en redes sociales cuando yo pongo avisos de esterilización, de esterilización, perdón, de adopción de perritos, me dicen, no, ya no quiero porque me piden muchas preguntas, muchos requisitos, muy complicados. ¿Por qué se piden tantos requisitos? ¿Por qué se piden tantas seguridades? Porque, caramba, ese perrito lo encontramos hecho un desastre. Para darle una adopción, hemos pasado horas, días, tratando de rescatarlo. No es gratis. O sea, el tiempo de los profesionales que están detrás, de las personas que ayudaron, de los animalistas, de las personas que quieren ayudar y salvar ese animalito, eso cuesta. No lo digo en un término monetario, sino en un tema más personal, ¿no? Estas personas han ayudado a que ese animalito salga adelante para poderlo, pues, este, dar en adopción. Entonces, el adoptante tiene que ser responsable siempre. Y si, caramba, te molesta que te hagan diez preguntas, no estás hecho para recibir un perro, mi estimado. O sea, si te molesta que te pregunten, bueno, anda, cómprate, pues, no sé, un perro a pilas o una planta o algo que no sienta, ¿no? Porque no tienes el tiempo para darle a un ser vivo que te está llevando a casa. Por eso es que se pregunta. No es por fastidiar. No es porque el animalista diga, no, 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 mira, ¿sabes qué? Este, tengo, no, no quiero porque no me gusta tu cara. No, 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 no es así. Es simplemente porque queremos tener la seguridad de que la persona que va a adoptar a este perrito es una persona que va a ser responsable y no va a pasar lo que nos están contando ahorita. De que pasa el tiempo, ya lo esterilizaste, no, pero tú tenías un compromiso conmigo. Sí, pero no lo hice, pues, ¿ya qué vas a hacer? Entonces, ese es el problema que tenemos y no queremos que estas desgracias sucedan el triple de veces o lo entregas y después te lo devuelven hecho un desastre, no sabían en qué se metían. Por eso, pues, se hace como un casting, ¿no? Entonces, es algo bien importante. Saber que cuando uno adopta un animalito, adopta un miembro de la familia y tiene que tener claridad frente a lo que está adoptando. Si no, después empiezan los problemas. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta de Yolanda Martínez Machaca indica, yo tengo tés hembritas, necesito esterilización para mis gatitas. ¿Cómo hago? No es nada complicado. Mira, cualquier médico veterinario puede esterilizar a una gatita. Simplemente tiene que hacer los examenes preoperatorios y hacerlo. Si es que hay algún tipo de tema que quieres esperar campañas, en este momento están bien reducidas por el tema normal de la pandemia. Hace algunos, hace un año que estamos en la pandemia. Parece que hubiera sido hace ayer, ¿no? Y hace un tiempo se hacían muchas campañas. En este momento, pues lamentablemente se ha tenido que cortar eso por un tema normal del coronavirus. Pero ya regresaremos. O sea, regresaremos a lo mismo. Pero siempre, por supuesto, viendo el tema de quién va a operar, cómo va a operar, es médico veterinario o colegiado, habilitado, quién es la persona que va a hacer el procedimiento, ¿no? Perfecto, doctor. Rosa Castillo nos indica ¿qué tipo de hilo es recomendable usar? Depende, depende. Puedes utilizar desde los hilos reabsorbibles hasta los no reabsorbibles. Y ahí todo depende porque hay médicos veterinarios que utilizan el reabsorbible, que es el que normalmente se utiliza. pero no sabemos si la mascota receptora podría ser alérgico, por ejemplo, a la polibroxalona, que es un reabsorbible o a cualquier otro, ¿no? Entonces, depende de qué considere el médico veterinario. Los no reabsorbibles normalmente, por ejemplo, nylon, que es el más conocido, se puede utilizar. Con el tiempo puede generarse algún tipo de secuestro de ese hilo. pero depende del cirujano que va a operar, o sea, qué tipo de hilo va a utilizar, ¿no? Eso es algo que tú puedes preguntar y le preguntas oye, Rodrigo, ¿qué hilo vas a utilizar? Quizás te diga yo nylon, pero ¿por qué va a ser uno reabsorbible? Ah, porque he tenido malas experiencias con el otro y además no va a pasar nada porque se secuestra y queda ahí y los puntos pues los sacamos después. Hay algunos perritos que pues los rechazan y con el tiempo puedes ver que sale un hilito pero no es para asustarse, no pasa nada. Entonces depende, todo depende del cirujano que lo va a hacer. Te puedo explicar claramente por qué va a usar XYZ. Listo, doctor. la siguiente pregunta de la nota es Roxana Marrique indica doctores, buenas noches, tengo una prima que hizo esterilizar a su perrita y no le hizo sacar los puntos. Le pueden dar infección y le salió justo ahí un bultito. Gracias. Sí, claro. Este, de hecho, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? cuando tú tienes una mascota que se operó y se le dejan los puntos y no se retiran nunca, si el, 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 ¿cómo se llama? La mascota va a secuestrar esos hilos, lo va a secuestrar, se hace un bulto, un bulto pequeño, no es un bultazo, no un bulto. Y con el tiempo tú podrías incluso ver que el hilo está saliendo, ¿no? Un puntito de hilo. Yo te, yo te diría con tranquilidad mirando al veterinario que lo observe, si lo ve muy grande va a ser un pequeño corte y lo jala y se acabó el problema. Si considera pertinente, si considera no pertinente, podría ser, este, podría ser que te diga no, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver cómo, cómo va en el tiempo, ¿no? O sea, lo va a ir votando de a poco, ¿no? No pasa nada, tranquilo, o sea, no hay mayor rollo. O sea, simplemente es esperar. El tema es cuando vemos que drena, que bota líquido, en esos casos, sí, ya el hilo de sutura tiene que ser, este, tiene que ser retirado. Entonces, ese, ese es muy, muy importante. Pues, no todos los hilos van a generar el mismo, el mismo, eh, la misma posibilidad de rechazo, ¿no? Yo les hablé un poco de la polidioxanona, que es el hilo reabsorbible que normalmente se utiliza, pero a veces causa reacción. No es lo normal, por supuesto, es raro, pero hay gente, pues, que usa nuevamente el nylon. No, no, no lo vería como una mala práctica si es que alguien lo quiere utilizar. Listo, doctor, la siguiente pregunta, bueno, que es un, un comentario, ya lo había, usted respondió, pero lo leemos de igual manera. Judith D. Del Cargo indica, ¿una vez esterilizada la perrita, siempre va a engordar? No siempre, no siempre, este, ese es un tema que ya les comenté que fue un tema de investigación que yo hice hace algunos años ya, este, si hay relación entre el acúmulo de grasa y la baja, este, de una, de un estrógeno llamado 17-Betestradiol, pero nuevamente, o sea, nadie engorda en el aire, si tú le mantienes una buena dieta y si ves que está engordando, maneja la dieta, debería poderse manejar. Hay casos, por supuesto, particulares en los que se ve que engorda mucho y está comiendo dieta, puede pasar, eso sería ya un tema hormonal que puede ser manejado, este, pero no es lo común, lo común es que tenía una perrita flaquita, la operé y se puso un tanque y preguntó ¿qué le haces comer? Ah, bueno, pan, pizza, no sé, pues no sé, también, qué querías, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y cómo le vamos de comer y cuánto. Si le vamos de comer bien a nuestra mascota, no tiene por qué ponerse gorda. En pocas palabras, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, continuamos, saludos también para Sonia Ortiz que nuevamente nos escribe, para Melanie, Juliana Ortiz, Marí, que indica todos podemos ser agentes de cambio, así es, saludos también para Melanie, para Catherine, Rosela Furner que indica saludos, estamos yendo, saludos para Catherine también que nos escribe y está presente aquí en esta transmisión. la siguiente pregunta de Milagros O.B. indica por qué engordan tanto algunas gatas esterilizadas, muy relacionada a la respuesta que ya digo, doctor. Sí, es lo mismo, engordan por el tema hormonal que estábamos conversando, ¿no? Siempre hay que tener cuidado y manejar bien la nutrición posterior post quirúrgica y simplemente observar. nuevamente, pues, o sea, es un tema de observación, en el macho y en la hembra los dos podrían engordar después de la cirugía, pero no tienen, pues, por qué ponerse hecho un barril, o sea, hay que evitar, pues, que nuestra mascota empiece a engordar. Hay tantos alimentos ahora medicados, manejados, para poder, este, evitar este tipo de complicaciones y si le damos comida a casa también lo podemos hacer, o sea, si tú no quieres engordar, pues, no comas arroz, no sé, ¿no? O come más verduras, las mascotas se les puede dar verduras también, entonces, siempre se puede hacer una dieta balanceada, este, o comprada o hecha, este, para evitar el sobrepeso, hay alimentos light un montón ahora, y todavía si queremos un relight, hay alimentos mega light todavía, entonces, depende de qué querramos y cómo, o sea, se puede manejar bastante simple, el tema es observar, si yo estoy viendo que mi mascota ha subido de peso de un mes a otro, o sea, bueno, un mes a otro sería mucho, ¿no? De una semana a otra tengo que tomar cartas en el asunto, no debo esperar a que con la justa pueda caminar y que parezca un, no sé, un pavo mal armado para poderme tomar cuidado, tengo que hacerlo de forma constante, si yo soy un dueño responsable, estoy viendo mi mascota del tiempo. Perfecto, doctor, la siguiente pregunta nos la hace Liz Almendra, indica, mi gatita, está lactando, ¿en cuánto tiempo puedo esterilizarla? Si está lactando, estoy suponiendo que debe tener entre cero y cuatro semanas de vida, porque es el tiempo de la lactancia, todavía no se puede esterilizar, yo esperaría hasta los cinco, seis meses y ahí hacer la esterilización sin mayor problema. Perfecto, doctor, una pregunta justamente sobre el tema de las campañas de esterilización, ¿qué nos la hace entre patas ruedas? Indica, buenas noches, doctor, un saludo de este chiclayo, mi programa va a realizar una campaña de esterilización a costo social, ¿qué pasaría si el dueño de la mascota no decide hacerle su hemograma y solo quiere esterilizar? ¿Qué podríamos hacer? Buena pregunta, mis queridos amigos, mira, yo no lo operaría, o sea, lamentablemente yo no lo operaría, porque, ¿qué sucede? Se están metiendo en un problema, porque si no tienes exámenes preoperatorios, no sabes cómo está esa mascota, y mira, este es un consejo, ¿ya? Si todo va bien, el dueño te lo va a agradecer, obviamente, te va a hacer loas y te va a decir que qué bueno, si algo va mal y tú le dices, señor, usted no hizo el examen prequirúrgico que habíamos acordado, olvídate que te va a decir, que te va a decir, sí, tenía usted razón, no, 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 ese dueño te va a decir, ah, ¿por qué no me lo exigió? Que claro, que cómo es así, por eso te diría, yo no lo opero, o sea, sin exámenes, sin exámenes preoperatorios, yo no me meto a operar, porque no hay ningún tipo de garantía que esa mascota está sana como la estoy viendo, ya le he hecho el examen físico, pero cómo sé que realmente está bien, o sea, te das cuenta, entonces, es un tema importante para el dueño, seguridad del dueño, hacer el examen, y es también seguridad profesional de cómo venta esa cirugía, realmente, ¿qué hago si es que Dios no quiera? Hay una desgracia ahí, yo no puedo decir después de, usted no quiso hacer el examen preoperatorio, pues el dueño con toda razón del mundo te podría decir, y a usted nadie lo obligó a operar, usted lo hizo porque quiso, ¿te das cuenta? Entonces, ¿para qué correr un riesgo así? No, no. Perfecto, doctor, la siguiente pregunta nos la, bueno, Alex Ramírez, lo leemos rápidamente, indica qué beneficios tiene la esterilización en hembra y castración en machos, algo que nos puede decir doctor, porque eso ya lo respondió, no, pues lo respondo otra vez, no hay ningún problema, mira, en machos que cuando se les castra se retían los testículos, no hay posibilidades de cáncer testicular, no hay posibilidades de cáncer de próstata, o por lo menos son remotísimas, además de las enfermedades virales y venereas que se pueden dar por el proceso del cruce, en las hembras es lo mismo, en las hembras si tú le retías los testículos, los ovarios, te retías los ovarios y los cornos uterinos, la posibilidad de una piometra ya no se va a dar y la posibilidad de que se pueda tener alguna enfermedad venerea también es nula y el cáncer de mama, las posibilidades de que le dé son menores, entonces, se gana mucho, se pierde muy poco, ¿no? Perfecto, doctor, la siguiente pregunta nos la hace Lorena Flores, indica, buenas noches, tengo una gatita que parió a cuatro gatitos el catorce de febrero, ¿qué tiempo tengo que esperar para hacerla esterilizada? Gracias. Mira, el catorce de febrero, estamos siete de marzo, tienen tres semanas, todavía están lactando, entonces, yo me esperaría, porque esa gatita va a dejar de lactar, los va a rechazar a los cachorros, ya no va a dejar que lo lacten, inmediatamente va a estar en celo y eso va a ser el acabose porque va a tener camadas al toque, entonces, yo esperaría por lo menos una semana más que estén ya destetándose los cachorros, los gatitos, y que estos gatitos ya puedan empezar a comer, que al mes ya están empezando a comer y se lo pera, entonces, ahí lo peras y ya se acabó el rollo. Perfecto, doctor, doctor, acá tenemos otra pregunta de Greti, Churataria, síndica, buenas noches, doctor, ¿es normal que un perrito llore en medio de la cirugía a pesar de estar sedado? Sí, sí, lo que pasa es que depende del tipo de cirugía de anestésico que se está utilizando, hay algunos, por ejemplo, nosotros en la clínica utilizamos anestesia por gases, entonces ahí no podría haber ningún tipo de eso porque están intubados y están monitoreados y están bien dormidos. En el caso de la anestesia inyectable, el cirujano no lo va a anestesiar sino es el anestesiólogo que es el otro profesional que acompaña porque cuando uno va a operar no está solo, tiene que estar con otras personas que lo van a ayudar, por ejemplo, es el cirujano, el anestesiólogo y el ayudante, son tres personas como mínimo que tienen que estar por la cirugía. El anestesiólogo tiene que estar monitoreando pero en algunas ocasiones los perritos hacen ruidos por un tema de delirio, no tanto por dolor, porque el dolor se nota, o sea, si es un delirio se mueve así como borracho, una cosa así. Eso puede suceder. Si el perrito empieza a llorar es porque le está doliendo, obviamente hay un tema con la anestesia. El tema es de que cuando esa anestesia inyectable tú no puedes controlar cuánto estás poniendo, tienes más o menos al cálculo, ¿no? Entonces ves que empieza a llorar, le expones un poquito más. Entonces tienes que tener cuidado y observación. Por eso es que es importante que no solo sea el cirujano el que está ahí, sino el anestesiólogo, porque el anestesiólogo va a evitar este tipo de complicaciones. Si el cirujano hace todo al mismo tiempo, ¿cómo se puede concentrar solo en una cosa, el tipo no es mandrake, o sea, no tiene diez brazos? Entonces, él tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, el ayudante concentrado en lo que está haciendo y el anestesiólogo en lo que está haciendo. Y así se maneja bien la cirugía. Ok, doctor. Continuamos ya rápidamente también. Alain de la Cruz indica el Colegio Médico Veterinario hace campañas de esterilización. No. El Colegio Médico Veterinario del Perú, del que les estaba comentando, yo soy secretario, no hace campañas de esterilización. El Colegio Médico Veterinario, su función es gremial. ¿Qué función tenemos? Nosotros ver quiénes se colegian, la currícula universitaria, cómo se está haciendo, también la vemos, la práctica del médico veterinario, vemos qué cosas hace el médico veterinario, hablamos por ellos como gremio, hablamos de la ley del trabajo del médico veterinario, también sancionamos en el momento que se tenga que sancionar a un colega, si es que ha habido una mala práctica, esas cosas hace el Colegio Médico Veterinario, pero el Colegio Médico Veterinario del Perú no es un ente que salga a hacer cosas a la calle, para eso está el ente distrital, que es la alcaldía con su área de cuidados de los animales, las asociaciones, ONGs, por ejemplo, las universidades también podrían ayudar, que tengan, por supuesto, una Facultad de Medicina Veterinaria, no estoy diciendo que los estudiantes van a operar, estoy diciendo que los que van a operar son los docentes y pueden estar con los alumnos para que aprendan, pero el colegio como colegio no sale a hacer campañas, eso no es así, es más, el colegio tampoco presta su logo para el uso de campañas, si ustedes alguna vez ven algún tipo de evento que puede ser por ejemplo una campaña donde está el logo del Colegio Médico Veterinario tanto nacional o departamental están en todo el derecho de llamar a preguntar si eso es real, normalmente los colegios departamentales pueden prestarlo si es que lo ven por conveniente, pero el nacional normalmente no lo hace. Perfecto doctor, continuamos, tenemos aquí la pregunta de Adriana Abarca Campos, se indica mi perrito tenía ese mismo problema, tuvo un testículo en el abdomen y luego se convirtió en tumor, ella es viejo y me dijeron que no podría sacarle ese testículo del área abdominal. Qué raro, qué raro, porque normalmente a menos que sea muy grande o sea muy viejito, debería poderse operar, pues si es un tumor, lo peor que puede hacer es dejarlo ahí, todo depende cómo está, si tiene otras cosas, algo predisponente, sí, pues ahí ya no se le opera porque te imaginarás, el perrito está mal de los riñones y tiene cáncer testicular, o sea, el testículo retenido me refiero y no le está molestando, pucha, mejor dejarlo ahí y que viva bien el tiempo que tenga que vivir porque si entras a operarlo puede ser que lo mates con la cirugía y el perrito estaba bien, entonces, ¿para qué lo operaste, no? Entonces, ese es un tema que tienes que conversarlo directamente con el médico veterinario tratante, él sabe por qué te está recomendando una u otra cosa, este, pero inoperables es, hay un montón de cosas que son inoperables, por supuesto, metástasis, ¿no? Cuando hay un montón de tumores, no se puede hacer, cuando el cáncer esté agarrado, un órgano principal, el hígado, mucho, ya no puedes sacar un pedazo, bueno, no es inoperable, etcétera, ¿no? Pero tumor testicular por retención normalmente sí es operable, normalmente, pero hay que ver si es que hay otras cosas que están haciendo que eso el cirujano no quiera hacerlo. Perfecto, doctor, la siguiente pregunta de Fanny Farfán y Lita, doctor, ¿de qué parte debe ser el corte de la cirugía? Para esterilización de macho o hembra. A ver, te voy a decir las dos por si acaso, ¿ya? No, no especifica, doctor. No, no tiene problema. Si es del macho, normalmente el corte es en el, en el, al coste del cuerpo el pene, o sea, está, los testículos están aquí, aquí está el cuerpo del pene, el corte es aquí y por ahí se sacan los testículos. Si son testículos retenidos, el corte es en la cavidad abdominal, en la línea media, ¿no? A ver, en esta zona de acá, en esta zona de acá, esa es la línea media. Si para las hembras se puede hacer en el mismo lugar el corte para hacer el retiro, hay una técnica que se hace por el flanco, que es por aquí, por esta zona de aquí, en las hembras, que se llama corte de flanco. A mí no me gusta mucho esa técnica, no es que sea mala, porque muchas veces en las campañas se utiliza técnica de de flanco, depende del cirujano, ¿no? Yo prefiero la la el corte medio y también existe, por supuesto, la cirugía laparoscópica, que algunos colegas la utilizan, nosotros también en la clínica hacemos para los que desean, este depende, pues, ¿no? Depende qué tipo de cirugía quieras, pero en campaña se suele utilizar la del flanco. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta, bueno, de Ida Guillén Cárdenas, indica, doctor, una perrita fue esterilizada hace seis meses, a partir de los dos años empezó con incontinencia urinaria, ¿esto podía estar relacionado? Sí, sí puede estar relacionado, la incontinencia urinaria puede darse por niveles bajos de estrógeno, tienes que ir al médico veterinario y que le midan nivel estrogénico, si el nivel estrogénico está muy bajo, probablemente sea eso, y es recuperable, o sea, se suplementa los estrógenos y con eso se acabó el problema, o sea, no es que se acabe el problema de por vida, pero normalmente se puede arreglar con el tiempo. Perfecto, doctor, la siguiente pregunta de Katherine Russell Fuller indica ¿cuánto tiempo dura una operación de esterilización? Buena pregunta, depende, depende, no es una carrera, o sea, a ver, no hay apuro, en verdad, de cirujanos que se tome su tiempo, o sea, hay cirujanos que se demoran diez minutos, hay cirujanos que se demoran media hora, por mí, son cirugías cortas, no son cirugías largas, son cirugías cortas, estoy hablando ya de meter la mano en la mascota, el tiempo previo a hacer la cirugía demora más, o sea, si vas a una clínica veterinaria fácil para que te hagan una esterilización de tu mascota, probablemente todo el proceso demore un par de horas, eso no quiere decir que el cirujano esté operando las dos horas, el cirujano probablemente esté operando veinte minutos, treinta minutos, sino que en todo el trabajo previo, limpieza, corte de pelo, esterilización del lugar, todo lo que tiene que hacer demora horas, y nuevamente, no hay apuro, no hay apuro, no es una carrera, si el cirujano que se demore lo que tenga que demorarse, por mí no hay ningún problema para que lo haga bien. Listo, doctor, vamos con la siguiente pregunta, un segundo, por favor, de Milagros Ove indica, sí, he visto gata esterilizada provocando un gato, pero no se dejaba pisar, ¿Cómo provocar el gato? Esa es la pregunta, creo. Sí, algunas gatitas lo que hacen es, este, levantan la colita, hacen un escándalo, porque justamente están, pues, este, en celo, ¿no? Eso sería provocar. Pero si el gato está esterilizado, ni bola le va a dar, no, no se va a querer cruzar. Perfecto. Listo, doctor, hay un comentario aquí de Nathalie Alexandra Moscoso Ponce, indica, más médicos como usted necesitamos, muchas veces hay veterinarios que perjudican la labor de los que queremos acabar con la sobrepoblación, gracias por toda la información que está compartiendo. Ah, muchas gracias, pero ahí, ahí quiero decir algo, mira. Sí, doctor. Este, muchas gracias por tus palabras, son absolutamente inmerecidas por mí, y estoy seguro que en nuestro país hay, mira, deben haber millones de veterinarios mejores que yo. Yo nunca he dicho que soy el mejor ni nada por el estilo. Hay de todo, pues, no, por supuesto, pero yo creo que la profesión médico-veterinaria está hecha para dar, no tanto para recibir. Eso es algo con lo que el médico veterinario nace. entonces, este, si tú te das cuenta, no te digo el 100%, pero el 99.9% de los médicos veterinarios de nuestro querido Perú son personas muy conscientes y que están ahí para ayudar. Ya, perfecto, doctor, continuamos con la siguiente pregunta. Un momento, por favor. Indican qué tipo de anestesia es la recomendada para las esterilizaciones y qué hilo es el correcto a utilizar en las esterilizaciones y después de cuántos días debe retirar el hilo. Todo depende porque nosotros tenemos algunos algunos tipos de anestesia, de cirugía que va a demorar más tiempo, que va a demorar menos tiempo, que se pueden utilizar el hilo, depende del cirujano, normalmente pueden utilizar el reabsorbible o pueden utilizar nylon si lo desean o no reabsorbible, mejor dicho. Depende, pues, del cirujano y de qué es lo que quiere utilizar. Yo no veo mayor problema por ahí y de hecho ninguno de los dos sería una mala práctica. Depende de qué es lo que quiere hacer el cirujano y qué tipo de cirugía quiere hacer. Después, bueno, ese es eso, ¿no? O sea, conversar con el veterinario previamente, ¿no? Y sí, y esa es una pregunta interesante. Preguntar qué tipo de hilo va a utilizar y por qué no este o aquel. Quizás te diga, bueno, he tenido malas experiencias con el absorbible o he tenido buenas experiencias con el absorbible o quizás se absorba muy rápido por el caso específico de tu mascota y prefieres esperar un poco más. Depende, ¿no? Todo depende. Listo, doctor. Seguimos. Natalia, Alexandra Moscoso Ponce indica, ¿qué razas de perrito necesitan anestesia ambulatoria? ¿Ambulatoria? Sí. Bueno, es que ninguno es ambulatorio porque estas son cirugías que requieren de una observación mayor. Entonces, ambulatorias que tú llevas, se hace algo y te vas a tu casa. Estas cirugías yo no las considero ambulatorias en absoluto. Estas son cirugías que requieren observación un buen tiempo. Entonces, no, 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 yo no, no, no la considero ambulatoria. Si es una cirugía, pues nosotros utilizamos anestesia por gases, pero se puede utilizar también anestesia inyectable dependiendo, por supuesto, de este, el médico veterinario anestesista, ¿no? Porque como, como yo te comentaba, el médico veterinario que va a hacer la cirugía no es el que va a dormir al perrito, el anestesista. Son dos personas completamente distintas. No es lo mismo porque uno tiene que estar metido en lo que está haciendo. Si, si el médico veterinario este, que va a operar también está siendo anestesista, yo no entiendo cómo, yo no podría. Este, porque, caramba, ¿cómo vas a hacer? Pues, ¿no? O sea, no, nuevamente, no es mandrake, ¿no? O sea, y solo tengo dos manos y las de mis dos manos están metidas en la mascota para hacer el tratamiento, la cirugía. ¿Cómo haría yo para poder manejar el aparato de anestesia al mismo tiempo, ¿no? Complicado. Sí, perfecto, doctor. Una pregunta de Greti Churata Arias, ¿en la castración en machos se coloca puntos? Sí, claro, siempre pone puntos. Este, porque cuando tú haces el corte, el corte es en el cuerpo del pene, ¿no? Entonces, tienes un par de puntos, ¿no? Solo un par. Yo he escuchado de gente que no pone puntos, ¿ah? Esa es una técnica americana. Hay personas de todos los niños que no utilizan. A mí no me gusta y de hecho me da un poco de miedo porque los dueños, por más de que te digan que son responsables, no siempre lo son. Entonces, ¿qué pasa si no pusiste puntos y ese animalito se tira en el piso en sucia la herida? O estamos en época de verano, viene una mosca y se para ahí, eso se tiene gusanos. Entonces, es un desastre. Entonces, preferiría, preferiría que este, si le pongan, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir a un profesional lo que debe hacer? Pero yo diría, no creo que sea buena idea dejar sin puntos. Perfecto, doctor. Tengo la pregunta de Emilio que Romero Guerra indica, doctor, buenas noches. ¿En una castoración es normal que la bolsa del testículo siga como normal? ¿Como que no hubiera sido operado y esté rojo? Gracias. No, no debe estar rojo. Podría ser que esté rojo un par de días después de la cirugía, incluso hasta una semana, ya, no más que eso, porque ha sido manipulado para sacar los testículos, ¿no? Pero no más que eso, ¿ah? Después ya baja el enrojecimiento y se acabó el problema. Y sí, sí, la cavidad escrotal queda como normal. Lo que pasa es que se acabó el contenido, nada más. El perrito camina por la calle y nadie se da cuenta que está castrado porque sigue, pues, con un escroto normal. Hay algunas cirugías en las que se retira el escroto, que se llama ablación escrotal, pero eso se hace por algún tipo de complicación en la piel del escroto, cáncer de piel, etcétera. Pero no es lo normal. Normalmente se retiran solo estos ciclos y se deja el escroto ahí. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta de de Chichán Galvez indica mi hija es esterilizada, sé que es linda y aún la visitan y la miran. La miran y a veces ella orina cerca de la puerta. Pienso que deja su huella, su olor para que vuelvan sus amigos. ¿Así será? Sí, mira, es gatita, sí. Lo que pasa es que esta gatita está haciendo un tema de de marcar su territorio, ¿no? Que normalmente cuando tú esterilizas se evita, pero no siempre, pues también, recuerda que para los perros o los gatos no existen las direcciones, ¿no? Por ejemplo, ningún perrito, ningún gatito va a decir, ah, ¿dónde queda la clínica Rodrigo? Avenida Pedro Venturo 104, para ellos es un lugar X, no el número, no hay dirección, no hay nada, o sea, para ellos simplemente la puerta es la puerta y el lugar es el lugar, punto. Entonces, ¿cómo saben qué lugar es? Le orinan la puerta, ¿no? Entonces, si en mi casa orinan ahí, entonces, cuando pasa otro perrito, otro gatito, dice, huele y dice, ah, esta es la casa de Rodrigo, de Firulais, de Garfield, no sé, de quien sea. Entonces, lo utilizan para marcar ese lugar específico. Normalmente con la esterilización se evita que vayan y hagan pila por todas las esquinas, pero también con la orina lo que hacen es marcan su territorio. Perfecto, doctor. Saludos también para Alex Ramírez que nos envió unos emoticones en estos momentos, para Estefanía Hilda que también nos escribe. Tenemos aquí una pregunta de Verónica H.C. que indica, doctor, buenas noches, ¿cuál es la causa de la piometra en hembras? ¿Tiene una relación con que sean esterilizadas? Sí, claro, por supuesto. La piometra es la infección en los cuernos uterinos. Si esta perrita estuviera esterilizada, no tendría piometra porque ha sacado los cuernos uterinos, ¿no? Lo que sería en la mujer la trompefalopio. Entonces, es una complicación que se puede evitar con la cirugía de esterilización. Perfecto, doctor. Doctor, una pregunta de Jean-Pierre Carrión Álvarez indica, ¿qué implementos mínimos se debe tener para una buena cirugía? ¿Cuál es la implicancia y consecuencia de utilizar fármacos que causan sujeción química y no utilizar una buena anestesia y monitorización? No, no, eso es grave. Si tú no haces un buen monitoreo del paciente, se te puede morir, puede pasar cualquier cosa y utilizar solo fármacos que van a quitar la fuerza del animal pero no lo van a sedar, peor, pues lo estás torturando por animalito, o sea, que eso es clave, pues no, el anestesista tiene que saber qué va a utilizar, ¿cómo no? Lo mínimo, yo ya les he comentado, es un equipo, o sea, no puede ser solo el médico veterinario y ya, tiene que ser un médico veterinario que es el cirujano, tiene que haber un ayudante que puede ser otro médico veterinario o una persona ya entrenada, lamentablemente no hay escuelas técnicas en el Perú, pero alguien que ya sepa y que puede ayudar al profesional a hacer la cirugía, y un tercero que es el médico veterinario anestesista, ese es el equipo, ese es el equipo mínimo que se requiere para hacer una cirugía de estas, nuevamente lo que les comentaba, o sea, menos de tres yo no creo que se pueda hacer o por lo menos no creo que hayan pocos riesgos, ahí los riesgos son altos, o sea, y quizás hoy día no pase nada, quizás mañana tampoco, pero en algún momento va a pasar algo, va a pasar, entonces, no se puede correr esos riesgos así nomás. Perfecto doctor, continuamos ya en las últimas preguntas y comentarios que nos hacen llegar aquí en la nota es indica, doctor, mil gracias, muy buena ponencia, también gracias a la nota es por estar siendo partícipe de esta actividad. Saludos para Andrea, que nos indica buenas noches, y tenemos aquí una pregunta de Jean-Pierre Carrión Álvarez, indica, ¿engordan por un desequilibrio en dos hormonas, estrógenos y leptina y traen algunas consecuencias adicionales? No, de hecho, sí, hay una, lo que les comentaba hace un rato, hay una, un desbalance hormonal, pero no se da en la gran mayoría de los casos, es una cantidad pequeña de casitos y se pueden manejar bastante bien, lo que pasa es que hay muchas personas que están en contra de la esterilización porque lo consideran antinatural, yo creo, yo me considero un cultor de la esterilización, nuevamente, como dije al principio, no porque quiera que se caen los perros o los gatos, eso no va a pasar, sino porque me da pena todos los riesgos que hay a los animales que están en la calle y son albergue de diferentes enfermedades. Sí se pueden dar problemas por el tema de baja de hormona, sí, claro que sí, pero son manejables y estamos hablando de que esas personas que se van a quedar con esos animalitos son niños responsables y si ven que algo sucede con su mascota lo van a llevar al médico veterinario para que maneje la situación lo más pronto posible. Perfecto, doctor, tenemos aquí un mensaje también de Clara Diana Salas de Kiché, indico, en las tardes, doctor Rodrigo, mi perrita fue esterilizada y le salió una hernia, me explicó la doctora que se le había reventado los puntos internos, eso fue hace dos años y sigue con su bulto, ella es muy inquieta y me da miedo operarla y vuelve a pasar lo mismo, usted que me recomendaría. No, 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 a ver, sí, pues algo pasó con los puntos internos, por supuesto, porque cuando tú operas no es que los puntos solo son en la piel y ya, sino hay capas internas que también tienes que suturar, capas abdominales que son musculares. En algunas ocasiones puede haber problemas con el hilo o puede hacerse una hernia, sí, puede ser, es muy infrecuente pero puede pasar. El problema es que si tiene una hernia pueden pasar algunas cosas, normalmente son asintomáticas, no pasa nada, ya. El problema es cuando nosotros tenemos una hernia que se estrangula. ¿Eso qué quiere decir? El abdomen, los músculos son como mis dedos, son fibras musculares. Las fibras musculares hacen tendones y los tendones hacen músculos. Entonces, si nosotros hemos puesto puntos y estas fibras musculares se pierden y se abren, por ahí cae el contenido abdominal y eso es una hernia. Cuando hay una hernia, el problema es que si en algún momento tu mascota hace un esfuerzo y esa apertura de las fibras musculares se cierra y en ese momento había caído en esa bolsa que se había formado un, por ejemplo, un as intestinal, un pedazo de intestino, es como si hubiera comido una piedra, entonces está obstruido, eso hay que operarlo. Entonces, yo te recomendaría que antes de hacer nada se le haga una ecografía, una ecografía para ver qué está pasando ahí y qué amplitud tiene. Si es que la amplitud es grande, tiene que operarse, no te queda de otra. Perfecto, doctor. Vamos a continuar. Greti Churata Arias indica, gracias, doctor. Vamos a seguir. Tenemos aquí una pregunta. Indican las cirugías, esterilizaciones con corte de flanco, de costado. Dice que son más dolorosas y el cirujano debe tener mucha experiencia para realizarlas. No, el cirujano tiene que ser una persona con experiencia, obviamente. yo no dejaría que mi mascota lo opere una persona que no tiene experiencia de ninguna manera. Y las cirugías de flanco son las que muchas veces se utilizan en campañas. No necesariamente son más dolorosas, son más simples de hacer. A mí no me gustan, por eso hago por línea media, pero al mismo tiempo no es que sean más dolorosas o menos dolorosas, porque ahí estamos hablando del tema de la analgesia, manejo, post y pre quirúrgico. Entonces, no tendría por qué ser un problema, ¿no? perfecto, ha sido prácticamente toda la parte de la mayoría de las preguntas y comentarios que nos han hecho en nuestra emisión en vivo. Y tenemos aquí algunas preguntas que nos hacen al inbox, doctor, antes de que se me vaya. Doctor, la primera pregunta es, algunos rescatistas esterilizan perritas de la calle y luego los dejan nuevamente en la calle, ¿no? O sea, lo devuelven. Esa situación nos indican, ¿es algo correcto? ¿Qué pregunta tan difícil de responder? Lo que pasa es que la mayoría de albergues están completamente copados. Entonces, hay gente que hace eso, ¿no? Saca a los perros, los esteriliza y los devuelva a su lugar. ¿Es lo adecuado? Creo que no, pero lamentablemente los albergues están llenos de mascotas y ya no se puede tener más jaulas o más lugar. Entonces, a no hacer nada, o sea, ¿qué te puedo decir? Lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿no? Entonces, preferiría que no fuera así, obviamente, pero, caramba, vas a hacer una diferencia clave en esa perrita que está caminando por la calle en algún lugar. Lo interesante sería poder darle una opción posteriormente, pero si no se puede a nuevamente a nada, ¿qué hacemos? Perfecto, doctor. La siguiente pregunta que nos hacen llevar es, ¿está bien realizar la esterilización cuando se encuentran en celo? ¿Y cuáles serían los cuidados que se debería tener? Buena pregunta. A mí no me gusta, ¿ah? Sí, lo dice. Sí, a mí no me gusta hacer la cirugía durante el proceso del celo porque sangran mucho, entonces, prefiero, prefiero que pase un tiempo y que ya haya pasado el celo para operar, entonces, tener cuidados de que no se vaya a cruzar, ¿no? Este, si ya, si no te queda otra, bueno, hay que operar nomás, ¿qué vamos a hacer? Pero es más pesado porque hay mucho sangrado, entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Eso depende de cirujano, hay cirujanos que dicen no, en celo yo no opero, hay otros que dicen ah, está en celo, sin celo igual opero, pero a mí me parece un poco riesgoso. Perfecto, doctor, y ya la última pregunta nos indican si es que se puede en este caso o se verifica de que la persona que va a realizar la esterilización, no es un médico veterinario, ¿cuáles serían los pasos para poder denunciar? Ah, perfecto, inmediatamente llamar al colegio médico veterinario de tu ciudad, cada departamento del Perú tiene un colegio médico veterinario al que hay que hacer la denuncia inmediata, el colegio médico veterinario este departamental, no el nacional, es, yo estoy en el nacional, pero cada departamento tiene su departamental, está en la obligación de llamar a la Fiscalía de Prevención de Delito, porque es suplantación de un profesional y obviamente no dejar que toque a tu mascota, ¿no? Este, pero no, eso tiene que denunciarse inmediatamente para que no vaya a ser un daño a los pobres animalitos que culpa tienen. Perfecto, doctor. Ahora sí, hemos llegado ya a la parte final de esta actividad, un tema bastante interesante, hemos tenido varias preguntas, varios cuestionamientos que han sido muy respondidos por usted. Doctor, nos gustaría que nos deje un mensaje justamente sobre este tema de la esterilización y la tendencia responsable. Lo escuchamos. Claro que sí. Bueno, lo primero es decirles a todos gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias Escampe Perú por el trabajo tan lindo que hacen todos los días. Y nuevamente en este agradecimiento a todos ustedes amigos que nos acompañan el día de hoy, hacerlos a ustedes parte de esta ola de cambio, poder ayudar a que el día de mañana podamos convencer a más gente de que ayudemos a estos hermanos peludos de cuatro patas que están en la calle y que muchas veces son maltratados por XYZ, personas o circunstancias. seamos agentes de cambio, ayudemos, ayudemos a nuestras asociaciones que tanto necesitan, que nos necesitan no solo en tiempo sino también en recursos. Pero si podemos ayudar, hagámoslo, siempre por supuesto investigando a quien estoy ayudando. La mayoría de estas asociaciones son gente muy buena que dan su tiempo y su corazón y su alma para poder ayudar a nuestras mascotas que están desvalidas. Y nuevamente, ayudemos con las esterilizaciones. Si nosotros tenemos la posibilidad de esterilizarnos perritos de vagabundos o el perrito comunitario que es mal llamado el perro de la cuadra, pues hagámoslo. De esa manera evitamos que tengan hijos, que tengan enfermedades y que se corran y que haya más perros y que haya más lugares donde haya más enfermedades. Entonces, ayudemos, seamos parte de esta generación de personas tan lindas y que ven con tan buenos ojos el cuidado de los animales. Si hoy tenemos esta cantidad de gente que nos está viendo es porque ustedes realmente se interesan por este tema y pueden ayudar muchísimo a que el día de mañana con nuestro grano de arena podamos hacer un cambio en nuestro querido Perú. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su mensaje que el día de hoy nos da en esta actividad de lo que viene a ser la campaña nacional de tenencia responsable. Ahora sí, doctor, a ser igual manera llegar, un saludo por parte de la presidenta de ESCAMP, el regíster Ángela Gárate, un saludo férreo, que todo le vaya muy bien y de igual manera estaremos próximamente también contando con su participación en una de las campañas que vamos a desarrollar a lo largo del año. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo también para mis amigos de Arequipa y para todo el Perú y balnearios como siempre. Tengan unas muy buenas noches, cuídense muchísimo, todavía la pandemia no ha acabado para maldición de muchos y cuídense por favor, tengan este distanciamiento social, lávense las manos, recuerden ustedes que los perros y los gatos no contagian la enfermedad, por favor, no abandonen y sobre todo cuiden a sus personas de la casa, papás, mamás, hermanos, primos, seamos responsables y nuevamente un fuerte abrazo para todos, tengan unas lindas buenas noches y seamos fuente de cambio, fuente de educación para todas las personas. Chao. Bueno, amigos y señores de Escape Perú, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta actividad. El día de hoy ha podido dislociarnos el doctor Rodrigo Rondón con el tema de esterilización en animales de compañía en esta campaña nacional de tenencia responsable que viene siendo realizada por Escape Perú en organización con la Municipalidad Provincial de la Equipa y la Gerencia Regional de Salud. El día de hoy hemos llegado a la parte final de la actividad de hoy. Vamos a continuar con esta campaña con temas de igual manera muy importantes dados y expuestos por profesionales entendidos en la materia. Ahí el doctor nos ha podido indicar cuáles son las acciones que debemos de realizar a la hora que nosotros podamos detectar que de repente exista alguna persona que no sea médico veterinario que esté obviamente en este caso colegiado y habilitado para realizar las funciones de ello que vaya también a realizar en este caso alguna intervención quirúrgica ha dejado la información el doctor Rodrigo Rondón el día de hoy. Y bueno hemos terminado muchas gracias a ustedes de buena manera gracias a todas las personas que han estado dejando sus comentarios que han estado compartiendo esta información que han estado realizando sus preguntas necesarias y pertinentes en esta campaña nacional de tenencia responsable así que conmigo será hasta una próxima nos vemos el día martes en efecto el día martes retornamos con otro tema muy importante compartir esta bellosa información genere esta sensibilidad esta conciencia necesaria en la población en todos los peruanos para que cada vez más personas se vayan aunando a este tipo de campañas este tipo de actividades y lleguemos a más personas a más peruanos así que muchas gracias conmigo será hasta una próxima y nos vemos no se olviden de visitarnos también estamos en las redes sociales estamos en facebook en instagram en youtube exactamente como indica aquí escampe perú en pero antes de irnos antes de irnos vamos a dar los agradecimientos también a la municipalidad distinta de zachaca a la municipalidad distinta de miraflores a la municipalidad distinta de cerro colorado también a la municipalidad distinta de llanaguara como también animal vida hilo mascota perdida seducción de guacho conciencia animal guacho corazones verdes rajo crematorio forever cultura y defensa animal con qué derecho abogado la nota es el club del bienestar animal mascotas lince partido animalista peruano y huella familiar y también a todas las personas que el día de hoy han sido partícipes con su comentario muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el día martes cuídense chau